Para muchos volar es un sueño imposible, por eso hoy en este video como aprender a volar parte 4 aprenderás varias formas en las que puedes volar a través de diferentes técnicas. En la televisión y el cine hemos visto a diferentes personajes volando, como por ejemplo Superman, entre otros. También existen videos en Youtube en los que supuestamente las cámaras graban a las personas cuando estas están volando o levitando. Muchísimas personas constantemente desagreditan esto diciendo que no es posible volar. Sin embargo algunas culturas antiguas como los monjes tibetanos y otros tienen pruebas y conocimientos que demuestran que en realidad el humano puede volar y modificar su materia para hacer casi cualquier cosa. Esta no es la primera vez que personas con creencias espirituales pueden volar, de hecho son varias las que han podido hacerlo. Uno de ellos era San José de Cupertino, el cual nació en 1603 y sus compañeros sacerdotes podían verlo elevarse y volar unos cuantos metros estando suspendido en el aire y logrando moverse a través de él. Muchos dicen que este hombre podía volar debido a la gran fe que tenía en un ser superior, el cual le daba una capacidad extraordinaria para volar. Esta es la foto de otro sacerdote que podía volar al momento de sentir mucho éxtasis. La primera técnica para poder volar sería expulsando la energía a través de nuestros pies, elevándonos y finalmente logrando volar. La segunda forma para poder volar sería haciendo nuestro cuerpo tan ligero como el de una pluma. Esto sería a través de vibraciones las cuales fácilmente podrían ser canciones relajantes. La tercera forma sería sintiendo mucha alegría y amor, estando libre de maldad y de sentimientos negativos. Y claro, la cuarta forma es teniendo un corazón puro. Y una de las mejores formas para poder volar por los cielos sería a través de la fe. El mismo Jesucristo dijo que si tenían fe podrían hacer cosas más grandes que él. Una enseñanza secreta de Jesús demuestra que él, el que tiene fe, se convierte en el mismísimo poder del universo. Llega a ser igual de poderoso que el universo. Para poder volar se necesita mucha energía, es verdad, pero no será imposible cuando tengamos fe, ya que si tenemos fe, usaremos toda la energía del universo para volar y hacer muchas más cosas. A eso se refiere la frase uno con el cosmos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse al canal, ser miembros y obtener beneficios y ventajas exclusivas. Lo único que tienen que hacer es darle clic al botón que dice unirse. Y a continuación tenemos el primer nivel llamado Brujo Yamal. Por este nivel que solo es de $29 pesos, podrás obtener insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo. Además incluye emojis personalizados y chat en vivo exclusivo para miembros. Además de que estaré respondiendo todos tus comentarios inmediatamente y será una prioridad responderlos. En el nivel número 2 llamado Azrael Premium, por solo $149 pesos, podrás obtener acceso anticipado a videos nuevos, menciones para miembros, fotos y actualizaciones de estado, videos exclusivos para miembros y transmisiones en vivo exclusivas solo para miembros. ¿Qué esperas? Por favor únete y te prometo que no te arrepentirás. Gracias.